... Quizás ustedes vieron este comunicado que fue subido ayer a redes sociales, a través del cual la historia chilena del libro anunció que no volvería a vender textos escolares. Hay harta polémica en torno a la circulación, a los precios, sobre todo respecto a estos libros que marcan el mes de marzo, precisamente, las compras de parte de los padres. ¿Por qué tomaron esta decisión? Se lo vamos a preguntar a Sebastián Fuentes, quien tiene más detalles a esta hora. Seba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días. Hola. Muy buenos días, Paola. Sebastián, ¿cómo están? Bueno, seguramente, antes de que empezaran las clases, muchos padres y apoderados estaban comprando útiles escolares y llegaron precisamente al ítem que tiene que ver con los textos escolares. A lo mejor estaban a última hora y dijeron, bueno, vamos a ir a la Feria Chilena del Libro, que por años ha estado vendiendo estos textos escolares. Sin embargo, se encontraron con una sorpresa. No los van a vender y no los vendieron este año. Bueno, ¿cuál es el detalle? Bueno, estamos junto a Eugenio Elcaíno, que es director de comunicaciones de la Feria Chilena del Libro, para que nos cuente más detalles. ¿Por qué tomaron esta decisión? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta fue una decisión que, si bien tiene un carácter comercial, también tiene una relación de transparencia con nuestros clientes. Efectivamente, consideramos que el tema de los textos escolares está muy falto de lo que significa claridad. Es decir, no hay claridad de por qué cuesta lo que cuestan, no hay claridad de por qué las condiciones comerciales son así y también quisimos hacer como un llamado a atención justo en el momento en que se está discutiendo la segunda fase de la reforma educacional para que de una vez se incluya dentro de este proceso y podamos regularizar un mercado que está en lo absoluto claro, afectando a todos nuestros clientes, por supuesto. Ahora, ¿qué quiere decir que no están las condiciones de mercado? Claro, claramente algunas editoriales tienen el monopolio de la producción de textos escolares y ellos pueden estimar, oferta y demanda claramente, pueden estimar cuál es el precio que van a estipular. Estamos viviendo un momento en este país donde el concepto de la transparencia está siendo muy evaluado. Estamos viviendo situaciones donde empresas y el comercio y el empresariado y también la acción de la venta se está cuestionando bastante. Por lo mismo, estas condiciones, al ser poco claras, es decir, al no ser favorables para el punto de venta, en este caso nosotros como librería, y también finalmente para los clientes como lectores y también como usuarios de estos textos, nos pareció que era el momento adecuado para poder colocar como el tema en discusión. Y obviamente hicimos este informativo con el sentido de transparentar, como corresponde, una decisión que obviamente afecta a la familia, porque ellos venían acá a nuestras librerías y compraban todo su listado de una sola vez. Era un servicio el que le dábamos más que un negocio para nosotros, pero lo hacíamos con gusto porque sabíamos que ellos necesitaban comprar de una sola vez sus libros. Pero también tenemos que dar una señal al mercado y sobre todo a la opinión pública respecto a un asunto que los afecta y los afecta mucho. En promedio, un padre gasta entre 150 y 200 mil pesos por alumno por la compra de estos textos, cuyo precio no se puede justificar. Nosotros no tenemos cómo justificar ese precio. Es muy difícil. Ahora, ¿ese precio se impone básicamente de parte electoral? Ustedes compren, pero no pueden tener una ganancia porque no podrían subir eventualmente más el precio. Sería casi comprar. No podemos hacer un descuento a partir de esto. Lo otro que sucede, y eso aprovecho también de declararlo porque es importante que la gente conozca cómo funciona el mundo editorial y el mundo de los libros. El precio de venta a público de los libros lo propone y te lo dice la editorial. Nosotros no colocamos los precios de los libros. Recibimos el listado de precios, el sugerido que se llama, y generalmente se mantiene en todos los puntos de venta. Lo otro que ocurre es que existe, por ejemplo, una competencia bastante desleal con respecto a lo mismo. Como libreros, nosotros tenemos que competir con grandes plataformas como los supermercados, como el retail en general, y también con la venta directa que hacen las mismas editoriales a través de una serie de incentivos a los colegios. Entonces, obviamente, se nos coloca en un escenario peor todavía. Ahora, siguiendo en esta lógica de mercado, tal vez, cuando el precio es muy alto, la gente comienza a buscar el sustituto. Y al parecer, muchos prefieren el sustituto ilegal, por decirlo de cierta forma, que es el libro pirata. ¿Cómo están haciendo frente también a eso? Lamentablemente ocurre eso y, efectivamente, claro, las personas buscan alternativas porque los precios son excesivos en este caso. Ahora, respecto del asunto de la piratería con los textos escolares, no es tan masiva como uno pudiera esperar. El robo en nuestras librerías o en las librerías que los comercializan sí era importante. Lo lamentable es que nosotros teníamos que comprar estos libros en firme y todo eso era pérdida. Entonces, muy complejo. Ahora, ¿qué es lo que se espera para los próximos años? ¿Esta es una decisión que va a ser solamente de ahora o esto se va a continuar durante los próximos años donde haya que comprar textos escolares? Bueno, nosotros vamos a sostener nuestra decisión en virtud a, si no se aclara este tema y si no se incluye dentro de lo que es la reforma educacional y si estas reglas no quedan claras, porque, claro, son dos, tres actores los que están ocupando este nicho de mercado y, por lo tanto, no permite la fluctuación de precios. La bibliodiversidad, la posibilidad de que existan alternativas, la integración de otros, se podría decir, como oferentes, otras editoriales importantes, micro, pequeñas, medianas editoriales, que puedan participar también ofreciendo sus libros de buena calidad y todo. Mientras no se clarifique este tema, nosotros nos vamos a mantener al margen, porque no estamos dispuestos de ninguna manera a participar de ninguna forma en un mercado que es absolutamente poco transparente. Ahora, en ese sentido, dentro de la propuesta que hacían ustedes, la aclaración más bien, señalaban que el Estado debería hacerse cargo de estos textos escolares. Es una mirada que tenemos, que tal vez, claro, todo se sostiene en función al análisis que hay que hacer. Estamos justo en medio del tema de la discusión de la reforma educacional ya hacia su parte final y, claro, nosotros no queremos ser parte de una situación donde se perpetúa la desigualdad constante que estamos cuestionando en la educación y la estamos manifestando nosotros en la venta de textos escolares. Es decir, personas que pueden pagar, personas que no pueden pagar, personas que tienen que, lamentablemente, buscar una alternativa, cosa que obviamente nos desfavorece a todos como mundo editorial y, en realidad, no queremos participar de algo en lo cual las reglas no están claras y donde se replica la falta de transparencia y, lamentablemente, la falta de oportunidades de acceder a un producto tan básico y tan importante como los textos escolares. Ahora, nosotros conversamos fuera de cámara y yo te preguntaba, ¿por qué habían subido los precios este año siendo que los textos no habían cambiado casi nada? De hecho, no hubo cambio en la malla curricular desde el 2014 al 2015. Preguntas como esa, nosotros no las podíamos responder a nuestros clientes y, en virtud de la relación que tenemos con ellos, con más de 65 años de historia, obviamente no podíamos participar de un asunto donde nosotros no podíamos decirle esto cuesta esto por tal motivo. No hay atributos o no hay razones claras para que ellos entiendan el precio de lo que cuesta un libro. ¿Qué dice la editorial de todo esto, Eugenio? Hasta la fecha, según lo que yo he conversado con distintos medios, ha mantenido, parece, un discreto silencio. Es difícil argumentar algún contra. Muchísimas gracias. Entonces, ya escuchamos las palabras de Eugenio Alcaíno, director de comunicaciones de la Feria Chilena de Libros, entregándonos más detalles respecto a esta decisión que hace esta gran librería que ya básicamente no va a vender textos escolares y este año ya no vendió estos textos para los estudiantes. Paola Sebastián. Bien, Seba, interesante el punto que plantea ahí la Feria Chilena del Libro, porque más allá, ya lo decía el encargado de comunicaciones, Alcaíno, más allá del tema comercial, hay una crítica de fondo y tiene que ver con la manera en la que se distribuyen estos libros, los costos que tienen sobre todo, y cuál es el rol que debería tener el Estado finalmente en la distribución de estos libros. Y ese es un punto y un argumento bien interesante para una discusión que ya habían abierto otros actores influyentes en el mundo educacional. Seba, gracias por el despacho. Retomamos el contacto más adelante. Hasta la próxima.